El Club Mundial para bailadores Ni la sala del campo, ni la sala del campo Podrán moquer y adueñarse de ti Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro En esta vida y la que viene también Vete ahí Ni la sala del campo, ni la sala del campo Podrán moquer y adueñarse de ti Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro En esta vida y la que viene también Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha, no calé mi tormento Y te pondré la mano en el ojo Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento Ni las alas del campo, ni las alas del campo Podrán cumplir, adueñarse Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro En esta vida de la que viene también Ni las alas del campo, ni las alas del campo Podrán cumplir, adueñarse Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro En esta vida de la que viene también Y te pondré la mano en el ojo Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento Y te pondré la mano en el ojo, muchacha, no sale mi tormento ¡Oiganlo! ¡Viva Molina! ¡Yuño Sánchez! ¡Yuño Laredo! ¡Se llamó la mano en el ojo el folclor de Colombia! ¡Viva! ¡Viva!